Bienvenidos a Reino Dogún, hoy Guardianes parte 3. La Legión de María tan comentada en un libro de la Medium y Bon Pereira, donde sus integrantes exhiben una cruz azul como emblema de su tarea, de su vínculo con este cuerpo de trabajadoras. Pombashira. Es la llamada policía femenina del astral. En Umbanda se la conoce como Pombashira o Bomboshiro. Forman una falange de amazonas del plano astral y trabajan en todos los casos que involucra sentimientos y emociones. Cuando la situación está ligada a lo emocional, nada mejor que estos espíritus especializados en estas cuestiones. Además, son portadoras de la garra y la determinación que distinguen a las guardianas, comprometidas con el bien del prójimo. Operan en las encruciadas vibratorias. Son eximias conocedoras de los problemas del corazón. Ejercen su trabajo con maestría cuando se cruzan los problemas de la razón, la pérdida del sentido común y las emociones descontroladas. Para nuestra decepción, muchos médium que deshonran el verdadero trabajo de estas guardianas, las representan en el momento de la incorporación, utilizando malas palabras, actitudes grotescas y despreciando la oportunidad única de conseguir el equilibrio de los sentimientos y de las emociones, tanto para el médium como para la gente presente en el lugar, técnica que dominan como nadie. No podemos prescindir de su actuación, ya que desempeñan una actividad fundamental en el rescate de los espíritus comprometidos con el corazón, la emoción y la sexualidad. También es muy cierto que existen espíritus en forma femenina que han abusado de la sexualidad y en el plano terrenal siguen con esos desequilibrios, tanto como ocurre con espíritus de la forma masculina, pero nada tienen que ver con los guardianes o guardianas. Muchos médium que sintonizan con estas entidades pretenden mostrarse a través de la incorporación como comballiras. Son farsantes, espíritus inferiores e irrespetuosos, que producen mistificación diversa al establecer sintonía con médium obtusos, comprometiendo así la imagen y el trabajo serio de las verdaderas guardianas. Si te gustó el contenido dale like y suscríbete al canal.